Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amables público televidente que nos sigue a través de esta plataforma Ensof Radio, una emisora que vino para quedarse desde los cielos. Hoy, una vez más, como todos los miércoles, estamos aquí para compartir con ustedes diversos temas de vital importancia. Hoy tenemos la visita de nuestra experta en asuntos migratorios, Fanny Jiménez, que nos va a estar dando algunas informaciones al respecto, y luego de ella, también vamos a estar tratando un tema muy acorde con la época, lo que es la Navidad desde el punto de vista bíblico, si esta fiesta guarda alguna relación con las escrituras, si es viable o no que los cristianos, pues, se metan en la ola de la celebración de la Navidad, y esos asuntos los vamos a estar mirando. Pero primero, vámonos con Fanny. Fanny, buenas tardes y bienvenida a este programa a fondo radio show. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Muy agradecida nuevamente por la invitación, por la visita, extrañando a los chicos. Ya ya están por ahí de camino, Juan Carlos viene de camino ahí, en un ratico se integran. Pero cuéntanos, Fanny, qué tenemos para hoy, para que los amigos estén al tanto. Bueno, hoy lo primero es dar las buenas noticias que se ha estado sazonando esta semana, y es que el cónsul general en Santo Domingo de la Embajada Americana anunció que ya ellos abrirán completamente todos los servicios a principios de enero. Correcto. Sí, no dieron una fecha específica, pero por lo menos dijeron a principios de enero ya se estarán reanudando todos los servicios rutinarios de la embajada, que eso incluye las visas de turismo, que ya teníamos prácticamente casi dos años. ¿Desde que comenzó la pandemia? Exactamente, con ese proceso detenido, y ya por fin dieron la noticia de que casi, casi están abriendo totalmente. Ya, pero fíjate algo, Fanny, que eso, ese proceso de ir a buscar las visas es muy tedioso por la cantidad de gente que van. Me imagino que ahora en enero eso va a ser un caos total. Bueno, ellos dijeron que, o sea, no es que van a abrir las citas totalmente, porque hay mucha, mucha demanda, sino que lo harán de manera paulatina. Me imagino que por ese mismo tema, para cuidar a su personal del COVID y eso, vamos a ver cómo va a ser la logística y todo eso. Pero bueno, ya por lo menos, falta menos, falta menos que antes. Entonces, una pregunta, Fanny. Yo tengo una amiga o una hermana de la congregación que ella tiene, su hija vive en Estados Unidos, específicamente en Pensilvania. Está recién parida. Ella quería ir a atender a su niña porque prácticamente vive sola con su esposo, pero el esposo trabaja y trabaja amaneciendo mayormente. Tú sabes que una mujer recién parida necesita de una mano que esté ahí de tú a tú y más cuando es con cesárea. Sí, sí, claro. Entonces, para ese caso le dan lo que le llaman una visa humanitaria. ¿Es así que le llaman? No, no. Ese, ese. ¿Cómo le llaman a ese tipo de visa? Visa de emergencia. De emergencia. Eso se está trabajando ahora mismo, pero son específicamente casos de emergencia. Para ellos, se lo digo porque he tramitado casos así y para ellos eso no es una emergencia. No es una emergencia. No. Una mujer sola, así, recién parida. Así mismo. Lamentablemente no lo ven así. Para ellos, emergencia es como tal, una emergencia médica, que sea una cuestión grave de salud, pero para ese tipo de casos, no. Ellos están muy, muy, muy estrictos con el tema de las emergencias. Muy cauteloso. Sí, muy estrictos. Entonces, también escuché, Fanny, que el lunes, me parece, que entró en vigencia como requisito para entrar a Estados Unidos una prueba de COVID de un día desrealizada. Así es. Eso es así. Sí, se reduce el tiempo de, para, para hacerse la prueba de COVID. Anteriormente, la persona tenía que realizársela tres días antes, ahora un día antes. Esto por la nueva variante, eh, y porque, sabe que ahora con, con las festividades navideñas, el flujo de pasajeros es mucho más, mucho mayor. Entonces, eh, supongo que es previniendo, eh, mayormente los contagios. Pero, sí, redujeron el tiempo de tres días a un día. Así que. Son veinticuatro. Veinticuatro. Bueno, no veinticuatro horas. Un día. O sea, puede ser, eh, cualquier hora del día antes, pero un día antes. Ok. Sí. Pero, bueno, ya la gente tiene que saber que si va a viajar, tiene que hacerse su COVID, de prueba de COVID un día antes. No, 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 no. La hija mía tuvo suerte porque ya se fue el sábado y esa ley entró en vigencia el lunes. Ay, gracias a Dios, sí. Pero yo, yo no sé si tú visualizas, Fanny, pero yo creo que es muy probable que en Estados Unidos tengan que hacer otra vez un cierre, como hicieron cuando el inicio de pandemia. No creo. Por esta variante. ¿Tú crees que no? No, no, no creo porque, eh, tampoco fue que ellos cerraron totalmente. Eh, ellos pusieron restricciones, pero no fue que cerraron, como vimos aquí, que, que duran un buen tiempo con un toque de queda y eso. Allá, allá el toque de queda se dio en algunos estados y no fue en su mayoría. Y, por ejemplo, al inicio de la pandemia, sí, cerraron muchos negocios, pero, eh, eso no duró tantísimo tiempo. Eh, para ellos prioridad es la economía. O sea, que yo no creo que ellos vuelvan a cerrar. Y también, eh, porque según he leído, esta nueva variante, eh, la característica de sus síntomas es que son leves en la mayoría de personas. Eh, al principio cuando, eh, salió, o sea, no se sabía nada y por eso el alarme y todo eso. Pero, según lo que he leído, es que esa variante, eh, no, no provoca, eh, no es, no provoca tantos, eh, no es tan, tan, tan grave como, como se pintaba. Gracias a Dios. Sus efectos no son como el COVID en principio. Exactamente. Pero, pero, eh, se dice que eso es así en las personas que están vacunados. Sí, sí. Entonces, eh, también he escuchado, Fanny, que probablemente, ya en algunos países de Europa, de hecho, habrá toque de queda para las personas que no están vacunadas. Eso está muy bien. Y que es muy probable que Estados Unidos adopte ese tipo de medidas. Sí, porque allá hay, hay muchas personas, eh, como ellos le llaman los antivacunas, o sea, que, que están renuentes y realmente para ese tipo de personas, eh, es que cuando el COVID le da, le da, en su mayoría le da, le da fuerte porque no están inmunizados. Eh, pero sí, ese, esa, esa, esa medida puede que suceda. Eh, por eso mismo, porque, eh, tanta variante que salen, entonces, eh, lamentablemente es la población, eh, que más está sufriendo. Y, eh, de hecho, ya hay estados, en Estados Unidos, creo que la gobernadora de Nueva York decretó. Sí. Que la, la, la vacuna sea ya obligatoria. Obligatoria. Ya. Ya, incluso para los trabajadores públicos. Sí, tienen que presentar. Así es. Entonces, Fanny, eh, qué otras cosas tenemos en el orden migratorio. Bueno, bueno, para hoy tenemos un tema, eh, interesante. Eh, y es que mucha gente se pregunta, bueno, y qué más me conviene ahora mismo, en estos tiempos, que hay tantos retrasos, eh, la pet, irme como novia, eh, para Estados Unidos, o que mi pareja, eh, se case conmigo y me pida como esposo. Eh, recibo muchas preguntas al respecto, muchas dudas, entonces, hoy vinimos a aclarar ese tema. Entonces, eh, son dos procesos totalmente diferentes. Vamos a ver. Y dos opciones, eh, con la cual, eh, la pareja puede emigrar a Estados Unidos. Eh, la pareja de, la, perdón, la visa de novios tiene la particularidad de que usted, su, si su pareja es ciudadano americano, ciudadano, no residente. Ciudadano. Exacto. Y su relación tiene al menos dos años y se puede sustentar, o sea, lo pueden evidenciar. Entonces, su pareja le puede hacer una petición como novio y en seis o siete meses aproximadamente, ya a usted le sale su visa y puede ir a Estados Unidos, allá se casa y somete la, la petición, eh, para la residencia definitiva. O sea, ese, es el, ese proceso de visa de novio ahora mismo se está demandando muchísimo, eh, por el poco tiempo en que se está procesando. Eh, también está la opción de la petición por, eh, por esposo, eh, que es cuando ya la persona se casan, pero la diferencia es que la pareja tiene que esperar los papeles aquí. Entonces, ahí ese proceso se está demorando más o menos un año, un año y medio por el tema del COVID. Sí, antes o, eh, lo más que se tardaba era de nueve meses, eh, como mucho a un año, pero por el tema de los retrasos de la pandemia y todo eso se está, se está yendo más del año. Pero yo veo como, no sé si es, si tengo una percepción errada, pero veo como una contraproducencia, porque tiene más peso una relación de esposo que de novio. Realmente. Y por qué esa prioridad a una visa de novio y que el papeleo fluya más rápido que siendo ya esposo. Sí. ¿Por qué a qué se debe eso? Eh, bueno, realmente es así. Lo que pasa es que para la visa de novios, eh, por ejemplo, se presenta la petición, luego que ellos la aprueban, va directamente al consulado para asignación de cita. Se salta una institución que es el Centro Nacional de Visas y ya ahí se gana un tiempo precioso. Que, por ejemplo, la petición de esposos, que primero se presenta la petición, luego el proceso va al Centro Nacional de Visas y luego al consulado para el tema de la cita. Entonces, por eso es que dura menos tiempo. Y, eh, ¿qué hay de pro y de contra? Bueno, la visa de novio sale un poquito más costosa. Ok. Y la residencia no la obtiene de una vez. Primero tiene que entrar a Estados Unidos dentro de los primeros noventa días, casarse, y luego hacer lo que se llama ajuste de estatus. Entonces, luego que se hace ese proceso, eh, le sale a la persona la residencia temporal y luego en dos años que se demuestre que la pareja vive junta todavía, que la relación es de buena fe. Entonces, se le otorga la residencia permanente. A diferencia de la petición por esposo, que si se esperan todos sus papeles aquí, usted llega a Estados Unidos con una residencia permanente. Ah, no, ahora sí. Se gana, se gana todo el proceso que tiene que hacer allá. O sea, que cada, ok, tú tienes que esperar menos aquí para irte, pero allá tienes que cumplir un proceso. Pues mira, yo conocí un caso muy de cerca, una pareja que se casaron, se casaron aquí. Sí. Eh, la mujer era de aquí, él era de allá, de específicamente de New Jersey. Ellos duraron casi cinco años esperando que le salieran sus papeles. Y nada de nada. Cinco años. Eso es demasiado. Sí. Incluso, ellos fueron dos veces al consulado, a la, a su cita. Sí. Y en las dos veces lo que hacían era que lo investigaban como si fueran delincuentes. O sea, lo, lo, lo metían a un cuartico separado y lo, le hacían preguntas como que era un negocio el asunto. Oh. Y era algo realmente legal, sí, legal. Sí, eso sucedió. Realmente se casaron por amor. Sí, sí, sí. Tan así el asunto que a lo, el hombre se desesperó y. Y rompió. Sí, no, rompió todo. Incluso la muchacha está, déjame aprovechar para hacerte esta pregunta. La muchacha está aquí. Ella aparece como casada todavía con él. O sea, ella se quiere casar ahora, por ejemplo, y no puede porque aparece como casada. Él le envió un acta de divorcio de allá. Ok. Pero aquí dicen, no sé por qué razón que esa acta de divorcio le falta no sé qué cosa que no es legal. Pero aquí fue que se efectuó el matrimonio. Sí. O sea, que tiene que hacerse aquí. Ah, el divorcio tiene que hacerse aquí. Claro. No allá. No, porque ella, ella no llegó a viajar ni siquiera. No, nunca. No, eso es. Ah. Aquí fue que se casaron. Entonces ella puede hacer ese proceso aquí. Claro que sí. Ella sola, él no tiene que venir. Sí, 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 sí. ¿Y qué tiene que hacer ella en ese caso? Porque él le mandó un papel. No, ya, ya eso, sí, ya es un proceso que tiene que ir, recibir asesoría y todo eso. Yo no, no trabajo directamente con divorcio. Ah, ok. Ok. O sea, no es que no lo manejo, sino que no trabajo esos casos, sino me enfoco más en los temas migratorios. Pero sí, se puede, ella se puede divorciar aunque la pareja no esté presente. Eso, ahí es donde está el detalle. Toma un poquito más de tiempo. Sí, porque ella lo está tratando de hacer. Sí. Pero el papel que le envió, incluso fueron una gente a la casa a llevarle el papel que él envió y ella firmó y todo, pero ese papel le dicen, no sé exactamente qué tipo de papel es. Ok, habría que verificar. Ella no, le dicen que no, que ya todavía aparece como casada. Ok, pues habría que verificar. Y tiene, tiene ahí el juego trancado. Wow, 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 wow. No, y hay que ver si, si, si ellos determinaron que el matrimonio no es real, aunque sea todo lo contrario, es muy difícil que ella pueda conseguir una visa, pueda irse de una vez, porque ya ellos lo consideraron. Ese caso tiene que, tiene que asesorarse ella primero si van a someter una nueva petición por ella, porque si ellos lo cerraron, que era considerándolo como un fraude, o que no era real. Entonces, hay problemas. Realmente no. Ahora sí, fue que ellos pidieron, por ejemplo, si se quedó en proceso administrativo, porque ellos estaban pidiendo evidencia adicional, y ellos no llegaron a mandar más, y todo eso ya, y la cosa es diferente. No, el hombre definitivamente desertó, porque imagínate, iban para cinco años. Wow. Él allá y aquí, él tenía que venir prácticamente hasta dos veces al año. Ok. Para demostrar que el hombre venía detrás de su esposa, y fotos, y cuestiones. No, mira, muchos de esos casos, eso estaba hablando yo con una persona hoy, es tanto falta de preparación bien del expediente, de la solicitud, porque a eso hay que sustentarlo bien, para evitar ese tipo de cosas, de que ellos estén pidiendo evidencia adicional. Y también juega un papel muy importante la persona que le está haciendo la petición, porque uno muchas veces, oye, pero a fulano le duró muchísimo tiempo esa petición, y por otro lado, usted oye, no, pero mira, fulano le salió de una vez. Pero muchas veces, que a veces ellos piden información adicional, y la persona que está manejando la petición, o no informa con tiempo, o no se envía esa documentación con tiempo, y ahí se pierde un tiempo precioso. Ok. Y los tiempos en inmigración son... Valiosos. Sí, exactamente. O sea, que muchos de esos casos tienen que ver con eso. que no sé, que puede que el expediente no se haya sustentado bien, o sea, no se hayan presentado suficiente evidencia, porque sí, puede ser que una relación sea real, pero, y las evidencias que tú presentaste, o sea, tú lo sustentaste bien, hay muchísimas maneras de sustentar una relación. sustentación. Pero si tú pusiste evidencia a pobres, entonces, ¿me entiendes? Cuando, cuando viene a ver el asunto, anda por ahí. Anda por ahí, sí, es muy probable. Porque incluso yo, el abogado que era del hombre, vivía ya también en Estados Unidos, vivían frente a frente los dos. Sí. Y yo lo llegué a ver un día, inclusive, al abogado, y era un señor ya muy avanzado en edad. Sí. Muy avanzado en edad, que creo que hasta se murió. Sí, no. Y cada vez que había que hacer un papeleo, le cobraba una cantidad de dinero exorbitante, y esa fue una de las cosas que más también desencantó al hombre. Ok, ok. Aparte de todo. Sí, hay mucha, hay muchos abogados, muchos asesores que se quedan, no se actualizan, se quedan en lo viejo. Y ya, por ejemplo, ahora mismo, ya una petición, usted no tiene que ir, mandar a un expediente a Estados Unidos. No, ya. Usted, si quiere, lo puede resolver online. Yo misma he hecho un proceso así, que escaneo todo, se llena el formulario online, se envía todo en la plataforma de ellos, y excelente. Se gana, se gana tiempo y se ahorra dinero. Y en esos casos, Fanny, de peticiones de esposo, ¿cuál ha sido el caso más complejo que te ha tocado tratar a ti? Mira, complejo, por ejemplo, los que más ellos como que tienen sus dudas, por ejemplo, cuando ven un divorcio y un matrimonio muy cerca. Ok. Por ejemplo, me divorcié hoy y me caso al mes, o me caso a los 15 días. Se supone que a un divorcio, tú tienes que darle tiempo, tú tienes que tener tiempo, aunque se sabe que, por ejemplo, hay parejas que llevan un tiempo separada, y por el que oye, dejan el divorcio para después, o lo dejan para un día, o el divorcio se lleva tiempo, y puede que eso pase. Pero casos así, esto hay que sustentarlo demasiado bien. Y esos casos así, es que ellos como que tú tienes que mandar la evidencia de más, diría yo. Cuando hay un divorcio de peticiones muy cercano. Cuando hay un divorcio muy cercano. Muy cercano al casamiento. Sí, exactamente, sí. O que la relación, o no mostrar que la relación, por ejemplo, tiene ya un buen tiempecito ya conociéndose. Porque te conozco hoy y me caso contigo a los tres meses. O sea, eso, eso hay que, hay que sustentarlo bien. Ok. Y aparte de eso, ¿qué, qué otra, qué otra clave tú le das a las parejas que están buscando su, su, su residencia, casándose con un extranjero? Sí. Para que la cosa le salga más fluida, más rápida. No, para que la cosa le salga más fluida, es bueno darle su tiempo. Darle su tiempo y si tienen ese proyecto de hacer la petición, ir haciendo evidencias. Ya haciendo, creando una cuenta de ahorros en común, las remesas, eso para ellos, esa evidencia del envío de remesas, ellos lo toman mucho en cuenta. Eh, por ejemplo, eh, asignar la persona en un seguro, si, 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 por ejemplo, tú tienes un seguro de vida ya y, y usted ya tiene esa relación madura con, con su pareja, bueno, pues vamos a entrar en el seguro. Vamos a entrar en el seguro de salud. Cosas así, o sea, que vayan preparando el terreno para que entonces cuando se vaya a presentar la petición, eh, tengan evidencias sólidas. Ya. Exactamente. Excelente. ¿Y qué otras cosas tenemos, Fanny, para hoy? Eh, bueno, ese era principalmente el tema. Eh, no sé si, si le queda alguna otra inquietud. No, nada, pues entonces, Fanny, vamos a darle al público tu contacto para que cualquier cosa te estén contactando. Claro que sí, me pueden encontrar, eh, por Instagram, eh, mundovisas.rd, eh, por Facebook también, mundovisas, y nuestro número de WhatsApp, 829-725-2858. Así es, señores, llamen a Fanny, porque, eh, hay, por ahí hay una que trabaja ese asunto, que lo que sabe da es boche. Ay. Lo que sabe da es boche, ya usted sabe. Sí. Lo que hace que le pone la cosa más grande de la cuenta. Sí. Y es importante que la gente que está interesada en solicitar visa por primera vez, no espere que la embajada abra para usted asesorarse, vaya también preparando el terreno. Correctamente. Exacto, vaya asesorándose, vamos a ver qué puedo mejorar aquí, eh, qué es lo que tengo que hacer, vaya asesorándose para cuando la embajada abra, entonces usted vaya preparado. Así es. A su solicitud. Señores, llévese de los consejos de Fanny, si está en ese proceso de buscar visa para irse hacia los Estados Unidos, Europa u otro país del mundo, para que las cosas, eh, le fluyan bien. Así que vamos a hacer una pausa comercial, y cuando retornemos, como le dije en principio, vamos a estar hablando acerca de la Navidad, su origen, y si esta fiesta guarda alguna relación con el mundo cristiano. Así que, nos vemos en breve. Electroservicio Reyes, somos una empresa dedicada a la...